Muy buenas chavales, estamos aquí en un juego de armas y bueno, como siempre empieza palos de piedras así que nada, vamos a echar a ver que tal se nos da estamos en Blackboard 2 y a ver si... yo aquí no se me daba bastante no se me daba muy mal este bueno, ya me lo han clavado para empezar este tipo de juego, ya digo, no se me daba nada mal solía quedar primero y más, pero bueno para el Tomahawk el Tomahawk de los cojones, venga va que pena no haya entrado y este tío está aquí y... Tomahawk que se llevó no se que estaba haciendo pero bueno Uy, se le llevó a hacer eso joder, vaya comandazo ya ves que falso tío bueno, bueno a ver que pasa uff, casi me he comido el coche ahí vale, donde esta el tío vale, nada ole esa que bien se la he hecho me pillo ahí venga va ole ole vámonos el cuchillo que sabe apuntar una vez que sabes apuntar lo haces bien vamos uuuu madre mía sin palabras sin palabras partida acá como me humillen a este jodido venga va uy que pena tío le da con el cuchillo al morir tío uff le da con el cuchillo al morir colega eso sí que ha molado venga va vale, este tío va a salir de aquí vale vale, he salido por el otro lado uff mira que estoy aquí humillación uy, me jodieron vale, voy segundo, no voy mal a ver si puedo hacer aquí una cosa épica vale, no he mirado que me venían para atrás joder, anda, que no es mala niña para fallar desde ahí tío ya le vale ya le vale vale, este tío creo que no estaba jugando le podía haber humillado le podía haber aprovechado uy, toma jo se ha capado ahí vamos ay ojo del puto coche tío que me ha dado ay, vale ay que pena, joder vamos vale, joder yo tampoco le doy macho pero a cuchillarle se puede vale, tengo un toma jo a ver si se lo puedo incrustar a alguien a este, que está sin jugar y pum venga va, por lo menos a aprovechar, no? no puede ser no puede ser no puede ser venga va ay no mierda venga va bueno ay no lo puedo pillar venga va venga va aquí no hay por ahí vale aquí hay uno a ver si le puedo endiñar el toma jo uy, hay tres, hay tres, hay tres y aquí el que salga va a morir hola imposible que nos hayas dado cabrón tío no le he dado macho vale, a ver vale ole, vámonos ha sido un poquito de suerte, ganamos si, vamos primeros atentos al tiempo vamos vamos, vamos ole, venga un toma jo ha desaparecido coño no, no lo podía haber cogido ahhh venga vamos, a ver vamos a aprovechar con el la ballesta ostias tío venga venga, que quedamos primeros vamos ahhh, me cago con la puta vamos ole, vamos primerito y creo que la última baja la última baja no la he hecho yo, no? ah, pues si, he sido yo guay, guay buena partida vale, vale mola, mola he quedado primerillo hemos empezado ahí un poquillo desubicados pero pero hemos podido hemos podido, mira a raíz esta mola vamos a botarla no, alegatorio no bota raíz, que mola hemos empezado desubicados pero hemos podido remontar ahí, no? bastante bien así que a ver perdonarme por el descuadre del móvil, no? de la pantalla, pero es que no o sea, en verdad no esta descuadrada lo que pasa que debe ser la perspectiva de la que he colocado el el soporte que graba así como hacia un lado pero bueno, luego en el juego se ve bien, no? no se nota pero bueno ya digo buah al final ha tocado yemen tío con lo guapa que esta raíz venga va vamos vale vale faltan cuatro jugadores vamos 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 hombre otro jugadorcillo no bueno vamos 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 a hacer un juego de armas también mola A ver si hay alguien Aunque juego de armas ya tengo que decir Que soy un poco paquete Bueno, en raid No sé, a veces lo he hecho bien Pero no Ya digo, juego de armas Como meter la ejecución O la escopeta a la otra Me quedo en esas y no hay quien me saque Tengo que tener mucha suerte Para matar con las ejecuciones Porque soy malísimo Joder, pasa Siempre se quedan tres jugadores Vamos, ya está Raid, venga, va Vale, pues empezamos A ver que tal se nos da Raid mola bastante Para estas partidillas Venga, va Vale, comenzamos ya Mierda, tenía uno ahí, tío Vamos Vale, me lo han quitado Ah, hijoputa No se había estado ahí en la izquierda, tío Venga, va Ya digo que se me da como el puto culo Aquí sí que estoy desubicado totalmente Uf, qué mal apuntado Joder, venga, va No hay nadie aquí, tío En todo el centro no hay nadie Venga, cuántos tiros me ha pegado, tío Joder Qué suerte Venga, va A ver si le pillamos Imposible, tío Imposible Es que es imposible Ya va por la Scorpion Dios, tío Ya digo, aquí hay que tener un poquito de suerte Venga, va Las duales Buah, la había dado, pero Me jodió Venga, va Vámonos Ah Hijo de puta, tío Hijo de puta Mira, en todo respawn me ha venido Joder No, no hay manera, eh No hay manera, tío Como te tengan cogido Es imposible Venga, va Joder Uy, soy la cuchillo Uy, soy la cuchillo Me cago la leche, tío No sé ni cómo me he librado aquí ahora mismo Vamos 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 a hacerle el lío ahí A ver si podemos Vamos Me jodieron Joder, qué suerte ha tenido Me ha matado la escopeta esa, tío Esa es la que se me atasca una de ellas Y no veas Cago la leche, tío Qué suerte ha tenido Se ha quitado Vamos Me quité las secuciones Y me quité esta, vamos De puta madre, tío De puta madre Me quité esas dos Que son las que me jodieron Las secuciones Y la escopeta esa de mierda Me cago en la leche, tío Vale, vale Aquí hay uno Vamos Imposible, tío Pero si te está disparando yo antes Yo a la misma que a mí Joder, venga ya Dos tiros Dos tiros La habéis visto Dos tiros Me ha dado, tío Muerto, vamos Scorpion Vamos 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 adelantando Un poquito Eh, eh Alguien va con el franco ya Serio, serio, serio Vamos Eh, eh Pero se la había matado yo Qué cojones A ese tío La había matado yo, tío Venga ya Qué putada, macho Alguien me la ha quitado Así de Vamos Ahora sí Me pillo con la espalda Me había girado ahí Me pillo con la espalda Yo creo que alguien Ya está a punto de acabar Joder Venga ya, macho Es que aparecen de la nada Bueno, por lo menos No voy Tan atrasado como alguien Como otros, ¿no? Voy Por lo menos Vamos Esta es una mierda Joder, ¿de un tiro? No me lo puedo creer De un tiro me le he carado a ese tío Alguien le estaría disparando Y claro, le he disparado yo Y ha muerto ya, ¿no? Pero joder, macho Es imposible, tío Vale, ametralladora ligera Se me dan como el puto culo Vamos 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 Nos hemos quitado esa ya Vale, a ver si aparece El que está por ahí A ver si encontramos aquí alguno Bueno, aquí no hay nadie ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tú, girando ahí Cabrón ¿Eh? Ah, venga, va Bueno, venga, va Vamos, cuarto O tercero Yo que sé Para ver si se la podemos liar A alguien aquí Vamos Con el franco ya A ver si podemos hacer Un quick Últimamente Últimamente Estaba bien Con la DSR Se me ha dado bastante bien Pero bueno Mira que en estos juegos Yo solo sé franco tirador Pero Y no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Que estoy atrás Increíble Bueno La balista Te he dado cabrón Te he dado cabrón Dios Me he quedado cuarto Tío Me he quedado cuarto Bueno, bueno Pues debo decir Que ha sido una de las mejores Posiciones que he tenido Un juego de armas ¿Eh? Otra Media remontada Ahí que he tenido Buena Bueno, bueno Pues nada Pues nada chicos Os trae este vídeo Ya digo Más que nada Porque Para grabar Rebota, rebota ¿No? Porque Creo que tuve uno Pero lo borré No sé No sé que hice Que lo borré Y nada Es un juego bastante Me gusta bastante La verdad Y nada Ya habéis visto La remontada Pegado Y bueno Un juego de armas Ya digo La mejor posición que he tenido Así que nada Ya digo Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos a la próxima Venga Hasta luego